Hola, hoy vamos a hacer a Goku. Vamos a necesitar dos bolitas de unicel del número doble cero. Una de ellas la vamos a deformar haciendo un cilindro. Yo ya previamente ya las forré. Esta sería la cabeza. Y este sería el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es unir la cabeza y el cuerpo. Vamos a colocar silicón. Yo ya previamente ya hice el orificio. Vamos a tomar un trozo de limpia pipas y lo vamos a colocar. Y ahora vamos a colocar el cuello, que es también un trozo de limpia pipas enredado. Y así vamos a hacer otro orificio y vamos a colocar la cabeza. Y ya nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer los brazos. Vamos a hacer un aro. Y vamos a dar vuelta. Ahora vamos a presionar a la mitad. De esta forma para hacer la mano. Y así vamos a darle la forma. Y así vamos a hacer la otra también. Ahora tomamos otro trozo de limpia pipas de aproximadamente 20 centímetros. Y lo vamos a enrollar. Y así vamos a hacer la mitad. Y lo vamos a colocar de esta forma. Ahora tomamos otro trozo de limpia pipas. De color azul. Y lo vamos a enredar. De igual manera vamos a enredar un color naranja. Lo vamos a meter. Igual el naranja. Y así vamos a hacer el otro brazo. Ahora vamos a hacer la bota. Doblamos. Damos vuelta. Volvemos a doblar. Y enredamos. Y nos va a quedar así. Ahora tomamos otro trozo. Damos vuelta. Y lo metemos. Y así vamos a formar la bota. Ahora vamos a hacer el pantalón. Vamos a necesitar un limpia pipas color naranja. Y vamos a enredarlo. Y vamos a enredarlo. Igual vamos a colocarlo. De esta manera. Y así vamos a hacer la otra pierna. Y ahora vamos a hacer un orificio para colocar las manos. Y de igual manera ponemos el otro. Ahora vamos a colocar las piernas. Hacemos el orificio. Colocamos silicón. Y colocamos la pierna. Igual tenemos que colocar la otra. Ahora vamos a colocar el cabello. Vamos a hacer varios orificios en la cabeza. Y vamos a colocar uno a uno. Cada cabello. Para esto vamos a necesitar. Varios trozos de limpia pipas. Vamos a doblarlo. Y así vamos a colocarlo. Vamos a colocar unos trozos largos y unos trozos cortos. Para darle forma a la melena. Ahora vamos a hacer el cabello que tiene enfrente Goku. Vamos a hacer zig zag. Y vamos a cortar. Vamos a colocar silicón y lo vamos a pegar. De esta manera. Ahora tomamos un trozo de limpia pipas. Lo doblamos a la mitad. Y después hacemos una U. Esto lo vamos a colocar. Simulando la playera. Colocamos silicón y lo pegamos. Ahora vamos a ponerle las muñequeras. Vamos a tomar un trozo de limpia pipas. Y vamos a dar dos vueltas. Y cortamos. De la misma manera vamos a hacer el otro brazo. Y ahora para darle forma al cabello. Lo vamos a quemar. Vamos a quemar todas las puntas. Igual de la parte de enfrente. Por último vamos a hacer la cinta que lleva alrededor de la cintura. Y bueno ya terminamos. Así nos quedaría Goku. Espero que les haya gustado. En especial Anita Abadillo. Que me lo solicitó. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.